Algunas escuelas usaron su creatividad para celebrar el Día de la Niñez. Por ejemplo, una academia de taekwondo convocó a los alumnos a una caravana con autos adornados con globos y se dirigieron a su edificio donde los esperaron sus maestros, como un pequeño detalle. Otro caso fue de una maestra, cuyos alumnos solo la habían visto en clases virtuales. Preparó una sorpresa y convocó a padres de familia para sencilla reunión en el Parque de las Américas. Aplicando las medidas sanitarias correspondientes, se saludaron luego de más de un año. Se siente una gran emoción porque todos los días convivimos, transmitimos mensajes y sentimientos, pero hace falta el poder vernos, el poder sentirnos cerca. El día perfecto para que ellos también se pudieran ver después de tanto tiempo. Ellos no sabían que iban a verse, algunos les dijeron que iban a venir a comprar marquesitas o que iban a venir a pasear, pero que íbamos a vernos nuevamente no sabían. Sentir el cariño de las personas que amamos fue el mejor regalo que recibieron los niños en su día. Algo que la pandemia enseñó. Que el afecto recibido de nuestra familia, amigos, compañeros y maestros resulta importante. Con imágenes de Carlos Pacheco, el reporte de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Gracias.